Nos vamos hasta Puerto Rico porque nos pedían hoy información acerca de Puerto Rico y desde allá está Ángeles Jiménez. Buen día, Ángeles. ¿Cómo estás? Contanos qué actividades hay para estos días. Muy buenos días, chicos. Muy emocionados porque nuevamente tengo un fin de semana plagado de planes para toda la provincia. Para ustedes les comento que tenemos disponible el cine. Tenemos otra fiesta más, la última para el mes de las infancias que se va a realizar el sábado en la Plaza del Niño desde las 3 de la tarde. Así que familia, vengan. Y ahora les voy a dar más detalles sobre lo que va a ser el gran evento de este fin de que es la 14ª Feria del Libro que se va a realizar en nuestra ciudad de Puerto Rico. Ya imagínense más de una década en la que se viene haciendo esta feria con mucho cariño y amor. No solamente va a haber compra y venta de libros en esta feria sino que nuevamente vamos a tener la exposición de escritoras y escritores de toda la provincia compartiéndonos su obra, su experiencia y demás. Así que bueno, ya saben, va a ser mañana viernes y el sábado 31. Desde las 9 y media de la mañana todo el día la entrada es libre y gratuita. Se va a realizar en el Paseo Insolar. Así que cualquier escritor o escritora también que quiera exponer su libro en esta feria de Puerto Rico. Tiene que contactarse al 3743 455010 para mi información. Y bueno, los estaré esperando en esta 14ª Feria del Libro. Yo estoy muy ansiosa para conocer a nuestros artistas, a nuestros escritores y escritoras misioneros y comprar algún que otro librito por ahí. Sin dudas, Ángeles, que es una propuesta sumamente interesante y además para revalorizar todo lo que es este arte de la escritura, algo que también siempre nos acompaña. Y cuán importante es este tipo de actividades, cuán importantes son estos eventos para que los niños también se acerquen a la lectura. ¿Tenés idea si en este cronograma va a haber algún escritor que sea específicamente con material para niños? Estuve escuchando que se estuvo buscando, así que todavía Puerto Rico sigue en la búsqueda de escritores infantiles, porque sé que siempre hay un sector para niños en nuestras ferias del libro, en donde hay muchos libros infantiles, los nenes se ponen a dibujar, a pintar, le muestran los libros a los nenes, tienen relación con juegos relacionados a las letras. Entonces estaría buenísimo que venga un escritor o una escritora infantil a esta feria del libro, así que por favor seguimos en la espera. Ya saben, tienen que comunicarse al número de WhatsApp o al Instagram de la Municipalidad de Puerto Rico para que los niños también conozcan en persona a un escritor o algún escritor infantil misionera. Espectacular, sí, porque además viste que te cuentan los cuentos de otra manera, con una soltura, con una actuación espectacular. Sí, así que a los chicos los atrae muchísimo. Mencionabas también que hay actividades para los niños celebrando aún en este mes de las infancias. ¿A partir de qué hora pueden acercarse los chicos? ¿Qué actividades van a ver? Bueno, todavía seguimos con los festejos y hasta el último día del mes hay agasajos para nuestros niños y niñas. Se va a realizar este sábado desde las 15 horas, desde ya entrada gratuita, obviamente, justamente en la Plaza del Niño. De las 15 horas van a haber shows, payasos, sorteos, juegos variados. La Plaza del Niño cuenta con varias canchitas para los nenes, incluso un sector de arena para los más chicos, para que puedan jugar a la pelota. La verdad, también va a contar, vamos a contar con seguridad policiaca, con el tema del tránsito, ya que se transita muchísimo. Muchísimo, imagínense lo que va a ser la Plaza del Niño, va a ser bombardeada de gente, así que bueno, los esperamos. Va a ser otro año más en la que los niños se agasajan en este mes de agosto, así que los estamos esperando este fin de semana totalmente para las infancias y para toda la familia en Puerto Rico. Los esperamos. Gracias. Gracias.